Yo cierro cinco y media, sé ya más tardar, pero porque la verdad que a esa hora acá no se puede andar, hay muy oscuro, salvo el colectivo no anda nadie, o sea... O sea que lo que le pasó a este chico puede pasar a cualquiera, es insegura esta hora. Después, una vez que empieza a bajar el sol, es inseguro. Hay iluminación, se vuelve... Hay poca iluminación, hay poca. Bueno, lo único que ahora por ahí ayuda un poco más que, en verdad, estuvieron podando algunas plantas, y entonces por ahí ayuda un poco más a la iluminación, pero hasta la semana pasada, ejemplo, en la boca de lobo, toda esta zona, sí. ¿Cómo tomaron esta noticia ahora los vecinos? ¿Usted que está pegado acá? Yo me enteré anoche por mis hijos, y mal, como todo. Es un hecho más, uno menos, como fue la marcha el otro día. Es uno menos que tenemos ya. Aparte un chiquito joven que además era bombero, ¿no? Aparte era bombero, que se da a la sociedad sin pedir nada. ¿Viste? Eso es lo que más bronca te da. Y desgraciadamente, ¿sabes lo que es? Que sabemos que va a haber más. Será él, será vos, será cualquiera, pero sabemos que esto sigue, no se para. No se hace nada. Eso es lo peor tampoco, que uno ve que nadie hace nada. La científica está trabajando y vemos que siempre por todos lados, es decir, que el chico intentó defender. Seguramente, seguramente. Como cualquiera de nosotros. Salvo los vehículos, la zona es muerta, digamos, a la noche a esa hora. Claro, sí. Siete de la tarde donde ocurrió el hecho. Y los vehículos pasan todo, todo rápido, nadie ve nada, aparte, ¿viste? Es como es... No se puede ver nada. La gente tampoco mucho se quiere involucrar, ¿viste? No hay comercios en la esquina, salvo el suyo, el resto son casas de familia. No, hay uno acá a la vuelta, que no sé si habrá... Hay otro allá a la vuelta, después está el gimnasio, que están todos adentro. O sea, no... No, no, no. No se escuchó nada, nadie dijo nada, hablaron hoy con los vecinos. Yo, por lo que hablé esta mañana, cuando vine, nadie vio nada, nadie escuchó nada. ¿Gritos, nada? Nada. Nada, nada de nada. Bueno, otra vecina que vive en la esquina. Vecina, no se escuchó nada, ustedes estaban adentro. Nada, nada de nada, absolutamente. Nada, ni un solo grito. Al menos yo no escuché nada. A esa hora, ¿cómo es la zona? Porque no hay comercio, son ustedes viviendas nada más. Exactamente, todo oscuro, los negocios tratan de cerrar. Lo más temprano posible. Y tengo un hijo que estudia de noche, así que te podés imaginar que cuando llegas todo con el Jesús en la boca. Así que es terrible. Es insegura la zona, es oscura. Oscura, insegura, se escuchan gritos, no te digo todas las noches, pero cada tanto se escucha gritos. ¿Disparos también a veces? Sí, ha habido disparos también.